¡Suscríbete! 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 Realizamos el primer llamado a pasar listas a los 800 metros planos, acercarse al punto de partida. 800 metros planos damas, acercarse al punto de partida. ¡Vamos! ¡Vamos, Internet! ¡Vamos, Internet! ¡Dale Cris! ¡Alecí! ¡Alecí! ¡¡Dale Cris! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video